Buenas tardes, me presento, me llamo Carlos, soy docente de física y química y vengo aquí para realizar mi exposición sobre cine y ciencia, exactamente el proyecto Cinecia. ¿En qué se trata? Pues de un proyecto en el cual usaremos el cine como herramienta didáctica en la enseñanza de las ciencias, física, química, biología, geología, matemáticas, tecnología y mediante uso de fragmentos y escenas de películas analizaremos y exploraremos las verdades y mentiras científicas de las mismas. Es un viaje que espero que a todos os guste. Comenzamos. Por supuesto, todo se basa en dos premisas, el cine como herramienta audiovisual y la ciencia como premisa científica. Aunque no lo parezca, todos tenemos la idea de que la ciencia es una especie de fenómeno o de aspecto que solo se centra o está limitado a los laboratorios, universidades, centros de investigación. Sin embargo, la ciencia desde siempre ha impregnado todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, todos conocen o creen conocer o han oído hablar de Antoine Lavoisier. Se considera el primer químico de la historia. Digamos, el padre de la química moderna. Hasta ese momento era la alquimia lo que predominaba en todo lo que eran los fenómenos químicos. Pero con Lavoisier, mediante el método científico y el uso por primera vez del laboratorio con herramientas específicas y bien diseñadas con mediciones exactas, digamos, fue el precursor de lo que son los experimentos químicos. No solo eso. Su esposa, Marienne, también contribuyó muchísimo al arranque de la química. Fue ella la que, una vez muerto Lavoisier, puso al público todos los conocimientos e investigaciones que hizo este gran inventor. Pero vamos a ver otra escena. Anda. Ahora, esto es una imagen de un videojuego muy famoso que todo el mundo que le gusten los videojuegos conoce. Pero podemos investigarnos y vemos a un señor, una especie de probeta, una balanza. Vemos en la parte inferior revolución química. Seguimos leyendo y pone Antoine Lavoisier, considerado el padre de la química moderna. Es decir, el propio Lavoisier protagonista de un videojuego. Sigamos. Vemos aquí a una serie de científicos. Todos conocemos al que está sentado en la parte derecha, Stephen Hawking. De esto es una presentación de la llamada Medalla Star Wars, que justamente premia anualmente a los mejores divulgadores científicos europeos. Cada año hay un congreso en el cual se hace un premio a los mejores divulgadores. Pero lo importante es el personaje que está en la parte central superior, Brian May. Mucha gente seguramente le suena el nombre, pero de algo que no es ciencia, de otra cosa. Pues señores, Brian May es el guitarrista del grupo Queen, uno de los astrónomos más importantes del Reino Unido. Un músico, guitarrista, rockero, es un gran astrónomo. No solo eso, publica libros, realiza conferencias y hasta hace poco seguía investigando en su campo de astronomía. Pero sigamos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en una estación de la NASA, cuando todo el mundo tenemos la idea del grupo Queen como un grupo musical. Señores, la ciencia en la música. De hecho, incluso ha hecho un último disco que básicamente se ha usado para realizar un viaje espacial. Sigamos. Esto es justamente la entrada de un periódico de 1934, La Vanguardia, en el cual está anunciando una especie de máquina, pero ¿qué usa para justamente vender el producto? Aplicamos la ciencia. Mover el mundo con un sorredo. Es decir, principio de Arquímedes. Con darme un punto de apoyo y mover el mundo. No solo eso, sigamos. Esto es el 2018. Un simple coche que está siendo también publicitado. Pero si nos damos cuenta, es un coche que pone magnético en la parte inferior derecha. Y cómo justamente intenta dar una imagen de ciencia, tecnología, investigación, innovación, innovación, generando con palabras una simulación de un campo magnético típico de un imán. No solo eso. Aquí tenemos un cantante muy famoso que usa justamente los elementos de la octava periódica para generar su gira musical. Bueno, llegamos ya a la parte importante. ¿Por qué el cine creemos que es tan necesario para enseñarles la ciencia? Es que el cine, todo el mundo tenemos la idea de que es séptimo arte, espectáculo. No, el cine realmente nació con una raíz que fue justamente y más ni menos la física y la química. Todos conocemos a Edison. Él fue realmente el primero que ideó una máquina que reprodujera movimientos. Le llamó kinetoscopio. Movimiento, kinetoscopos, visión. Ver. De hecho, no solo eso. Intentó publicitarlo, tuvo mucho éxito. Ahí tenemos el modelo original en un anuncio de un periódico de Estados Unidos. Y además, su película de Snicet, de 1894, es la primera película, entre comillas, con copyright. Lo que hizo fue exponer todos los fotogramas del corto en un trozo de papel. Se fue a la oficina de patentes y ahí ya fue la primera película registrada de la historia. Pero vamos al siguiente caso. Todos ya conocemos a los famosos hermanos Lumière, que son quizás los más conocidos como precursores e inventores del cine. Pero lo que poca gente sabe es que tanto Luis como Augusto tenían una base científica. De hecho, uno era, hablando un poco a nivel actual, físico, se dedicaba al estudio de la luz y otro era químico, a lo que es el estudio de la química de las películas. Tenemos aquí, además, un ejemplo del original que crearon hace 100 años. Mirad, por ejemplo, hay un libro, que yo recomiendo, que se titula El químico de los Lumière, es decir, los Lumière científicos. Como decimos todos, ciencia con mayúsculas. Aquí tenemos, justamente, una película de 1954, de 1904, que justamente el comienzo del cine no fueron películas tipo espectáculo. El objetivo era documentar la vida de algo. El cine nació como documentación de la vida, documentación de los aspectos científicos, sociales, sociales, de cualquier aspecto humano. En 1954, apareció una película que, justamente, dice, la química en Hollywood es un corto que explica la producción de los films, lo que es la película original de las películas, usando la química necesaria. Aquí tenemos diferentes fotogramas. Como se puede ver, básicamente estamos viendo química pura. Pues, lo que son las películas de bromo, bromuro de plata, con todo lo que son las disoluciones necesarias para hacer lo que era la impregnación, la impregnación de la luz. Hasta el mismísimo doctor Marañón, en un artículo de un periódico, observa y preconiza el uso del cine como herramienta didáctica. Leo, refiriéndome a la eficacia educadora del cinema, rechazo de plano la opinión de que los que aseguran su triunfo total. ¿Cuándo estamos comenzando? Miguel de Unamuro, incluso, tuvo una idea en un periódico, pues, tuvo un ensayo, Mecanópolis, en el cual, justamente, inventó el telefoteidoscopio, justamente una máquina para generar movimiento mediante imágenes. Y, quizás, el colofón de esta situación la tenemos en este texto, exactamente, que aparece en el libro Ciencia, Ciena e Historia, de Meliesa 2001, de Alberto Leina, en el cual traduce, básicamente, un texto en el cual dice que, actualmente, la ciencia, digamos, está siendo asimilada por la juventud y por la sociedad desde un punto de vista cinematográfico. Tanto el aspecto científico, los propios científicos, los conceptos científicos son asimilados mediante el cine. Bien sea cine divulgativo, cine documental, sin espectáculo, pero muchos conceptos son asimilados mediante escenas de cine. Por eso, ya que es una herramienta tan buena para captar la atención, ¿por qué no usarla como herramienta didáctica? Incluso el señor Cajal, que es la mayor eminencia científica de España, en otro artículo de la libertad, Cajal, justamente, habla de la opción de usar las películas como herramienta didáctica. De hecho, él era un experto en color. Todos conocemos sus famosas pinturas sobre sus descubrimientos neurológicos. Pues él también, experto en fotografía, observó y dedujo las posibilidades tan buenas que tenía el cine como herramienta. Incluso hay muchos más artículos en los años 20 y 30 que proponían ya el cine como herramienta didáctica. E incluso ya se habla de usarlo en las universidades y hablamos de los años 30. Incluso aparecen ya libros didácticos con sus propias instrucciones de uso para manejar en las facultades y centros de investigación y educativos. Un caso que yo os pongo siempre como ejemplo. Revista pedagógica o de pedagogía de 1951. El cine y su utilización en los centros de enseñanza. Este documento es un fiel reflejo de lo que ya era una herramienta que empezaba a ser pionera en la educación. El cine. De hecho, aparece incluso ya identificados diferentes estados y niveles de lo que es el tipo de cine. Había el cine educativo, instructivo, formativo y recreativo. Dentro del instructivo, didáctico, divulgador, documental. El cine pedagógico ya era una realidad en los años 30-50. Incluso ya mediante aplicaciones didácticas específicas por materia y conocimiento. Y no solo eso. Las primeras películas, digamos, que fueron proyectadas y filmadas eran películas documentales. Es decir, no películas de ciencia ficción o películas que, digamos, fueran más lúdicas. Eran documentación verídica para uso didáctico. Por ejemplo, tenemos aquí una película de 1899 que básicamente es visualizar una operación para luego los futuros médicos tenerla de modelo y poder, digamos, aprender de ellas. Incluso también tenemos otras que es una operación gastroenterostomía, que también tenemos como modelo didáctico. Estamos hablando de los años 20. E incluso vemos muchas más como la mosca y sus peligros. Argentina en ese sentido era pionera en el cine divulgativo. Y, por ejemplo, pasamos a un hito, a dos hitos. Max Fleischer, uno de los animadores más emblemáticos del dibujo animado, filmó dos películas fundamentales en la historia del cine científico. Uno, evolución, que justamente explica el origen del hombre. Aplicando las teorías de Darwin, con lo que conllevó respecto a la época y todos los paradigmas que existían en ese momento. Tuvo sus problemas, por supuesto. Pues, toda la película, que dura 50 minutos, es el proceso evolutivo del ser humano. Y hablamos de hace casi 100 años, no de hace 20 años. Otra, que yo recomiendo, exprofeso para explicar la relatividad. Título, la teoría de Einstein de la relatividad. Año 1925, cuando realmente aún estaba germinando y proyectándose. No actuó en la actualidad. Pues, esta película usa una serie de símiles físicos, pistolas, para explicar el concepto de velocidad de la luz. Relatividad, sincronicidad. Realmente una auténtica joya que aún ahora, aún ahora, es perdurable y utilizable como herramienta didáctica. Vemos aquí diferentes fragmentos de la película. Por supuesto, son películas mudas, pero con sus correspondientes subtítulos que quizás ayuden mejor a entender los conceptos físicos de la misma. Otra película alemana, también, de 1925, digamos, era más a nivel matemático-filosófico. Pero también usaba o empleaba la matemática y la física para generar, digamos, conocimiento. De hecho, se dice que el mismísimo Kubrick, cuando hizo su película 2001, la tomó como modelo para algunas de sus escenas. E incluso en España, una película titulada La terrible elección. Justamente explica procesos médicos, los peligros que tenían los mismos, las situaciones para curarlos, que se usó justamente como una herramienta didáctica en los cines, para que luego la gente que fuera a verlo, pues aprendiera, dentro de lo que es la parte lúdica, su correspondiente concepto científico. Y, por supuesto, todos conocemos las misiones pedagógicas de los años 30, que justamente fueron un grupo de maestros pioneros que se dedicaron a visitar pueblos aislados para enseñar a los niños y a las personas de los mismos y cuál fue la herramienta que fue más utilizada, más útil y que más recuerdan los propios niños. Ahora ya, ancianos, el cine. Aquí tenemos escenas. Fijaros, realmente muchos de ellos jamás se habían visto esto y estaban viendo otro mundo, otra realidad. La cara de alucinados, de extasiados, de maravillados, creo que hablan por sí solas. No merecen más palabras. Y ahora, visto eso, ¿qué es lo que yo intento hacer con todas estas posibilidades? Pues enseñar ciencia. ¿Cómo? Mediante dos modelos. Lo que llamo yo modelo Meliés y modelo Lumière. El modelo Meliés, básicamente, ¿qué es? Es, mediante escenas de películas que pueden ser de muchos tipos, científicos, comedias, terror, policíacas, escenas que, en un contexto de la película, parecen absurdas a nivel científico, pero sacamos justamente las posibilidades científicas de la misma. El modelo Lumière es ya usando escenas de documentales o de películas, pero con un rigor científico mucho más acusado y con más nivel. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Pues una escena de los Simpsons hablando del teorema de Pitágoras sería modelo Meliés. Sin embargo, una escena de un científico o de una película científica en un laboratorio podría considerarse modelo Lumière. De hecho, un ejemplo de modelo Lumière es esta película. El canto del estilero de 1947, de Alain Resnay, que todo el mundo conoce porque era un director famoso francés de películas de autor, por así decirlo. Pues hizo un corto que es la explicación científicamente y rigurosamente más acertada del concepto de polímero y la generación de lo que es el polistireno. Toda la película, todo el corto, es el proceso científico y en el laboratorio de la generación del estireno. Ahí tenemos algunas escenas, incluso hablando en voz en off, explicaciones totalmente científicas. Polimerización, peso molecular. Bueno, y aquí tenemos a un señor que yo, como siempre, lo tomo como referencia. Es James Cacalios, catedrático de física en Estados Unidos, en Minnesota. Él usa una cosa que yo he aprendido a emplearla y que me parece muy útil, que es el concepto de milagro de gracia. ¿Y eso qué es? Básicamente es, supongamos que en una escena hay pues un concepto científico que, digamos, rompe las teorías físico-químicas, biológicas que existen actualmente. Por ejemplo, superar la velocidad de la luz. Una persona que vuela. Eso es imposible. Pero supongamos que es verdad. ¿En qué condiciones podría ser posible esta posibilidad? Pues, por ejemplo, él usa un ejemplo, de hecho, fue asesor de la película Watchmen. Y hay un personaje que es el doctor Manhattan. Pues Manhattan por el proyecto Manhattan. Si uno se da cuenta, es azul, es un poco raro. Pues ese color azul, ¿por qué puede ser? Pues él justamente usa un fenómeno físico llamado radiación de Cherenco. Que es justamente, para hablar un poco a nivel más mundano, es decir, ¿por qué en las relaciones nucleares, cuando estamos en una central nuclear, la zona del reactor del agua se pone azul? Pues tiene que ver justamente con procesos nucleares. Es lo que se puede decir como romper la barrera del sonido de un avión que genera una especie de ola de vaho justo detrás suyo. Pues lo mismo, pero a nivel cuántico. Entonces, ¿cuál sería el estado de milagro de gracia? Un color azul de una persona. ¿Cuál podría ser la explicación? La radiación Cherenco. Por supuesto, esto en las clases y en las conferencias que doy, generamos siempre la parte correspondiente científica con todas las fórmulas, procesos demostrativos, etc. Por supuesto, mi intención aquí es dar una muestra de las posibilidades del cine como herramienta. Otro ejemplo. Todos conocemos a un superhéroe. Silver Surfer, o estela pateada para los que vivimos con mis antiguamente. Un señor que usa una tabla de surf para viajar por el espacio. Bueno, pues yo tengo una idea. Estado de gracia. Si viaja en surf, tiene que viajar en olas, ¿no? Muy sencillo. ¿Qué puede estar usando? Las ondas gravitacionales. Pues sería otra posibilidad, que puede ser correcta o no, pero sería lo que llamamos el estado de gracia. Pues explicación de las ondas gravitacionales a partir de una película y de un superhéroe que está realmente usando un fenómeno, que es una tabla de surf, por el vacío. Bueno, ondas gravitacionales. Por supuesto, todos conocemos, os suena el concepto de onda gravitacional. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos todos los pasos posibles. En 2015, por ejemplo, hubo un fenómeno que parece que detectó una onda gravitacional en el paso de la Tierra. Bueno, por ejemplo, también usamos mucho, o yo uso mucho, biopics de científicos. Los mejores, los peores. Pues modelo Lumière. Es decir, riguroso y al menos científicamente pausible. Pues el hombre que conocía el infinito. Sobre Ramanujan, el famoso matemático. O, últimamente, The Meeting on Game sobre Turing. Son películas dentro de lo que es espectáculo, un cierto rigor científico sobre ellas. Pero, por ejemplo, modelo de Méliès. ¿Quién se puede imaginar a este actor de matemático experto? Encima espía de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no importa. De repente, en la escena empieza a escribir fórmulas matemáticas que pueden ser analizadas en una clase. O, por supuesto, el máximo icono de científico. Nuestro famoso Jerry Lewis. Y su modelo Méliès de científico chiflado. Hay otra película, que es otro icono de la enseñanza, que es Donald en el país de las matemáticas. A Walt Disney le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho la ciencia, y también vio la posibilidad de usar el cine como herramienta didáctica en los años 50. Esta película es una joya para enseñar en cualquier clase. Por supuesto, también tenemos películas muy rigurosas, como Agora, Dame Navar, Galileo, de Joseph Lossi, basado en una obra de Bertolt Brecht. Por cierto, esta película es quizás la más Lumière que yo he visto. Explica, por ejemplo, el concepto de movimiento orbital de la Tierra respecto del Sol, rompiendo el paradigma de que el Sol era el centro del universo de una forma sencilla, clara y rigurosamente científica. Por supuesto, todos sabemos los problemas que tuvo con la Iglesia en este aspecto. ¿Seguimos con más películas? Pues el señor Ramanujan es famoso también por generar fórmulas que aún ahora se usan para estudiar el comportamiento de los agujeros negros. Marie Curie. Hay cientos, no digo cientos, pero hay más de diez películas basadas en la figura de esta famosa científica. Por supuesto, las hay. Tipo Lumière, las hay tipo Meliés. La Madame Curie que actúa Green Garçon igual que Ticket, pues yo lo considero tipo Meliés. Es más película de amor, de hecho ella no es la protagonista. Todo aquí parece ver que es Pierre Curie el que hace todo y ella básicamente ¿qué hace? Ayudarle, apoyarle, cuando realmente no fue así. Eran los dos igual de de bueno, sin embargo, la que está en el medio, Marie Curie, una mujer en el frente, es maravillosa porque incluso sale un aspecto de ella que poca gente conoce que fue que aparte generó aparatos de rayos X, fue al frente de la Primera Guerra Mundial y con sus ambulancias salvaron a muchísima gente. otras películas de nuestro señor Roberto Dosellini tipo Lumière, Pascal, filósofo matemático y por supuesto Descartes. E incluso, fijaros dónde está la ciencia que hace películas que no nos parece que no tienen nada que ver, como es esta, Mi noche con Mao. Pues hay un protagonista que es Pascal y las matemáticas. Hay auténticas escenas que son dos personas dialogando justamente sobre física, matemáticas, ciencia, filosofía. Bueno, y si ahora decimos otra cosa, ¿qué ha hecho la ciencia, el cine por la ciencia? Pues señores, aquí tenemos una película, La mujer en la luna de Fitchland de hace 90 años. Pues esta película es la que dio idea a la famosa cuenta atrás que todos oímos cuando despega un avión, un avión, un cohete, perdón. Justamente fue una idea del director para dar suspense a lo que era justamente una película muy creíble en la parte referida al diseño y todo el proceso de poner en órbita un satélite. Colaboró, por ejemplo, un famoso científico que luego se fue a Estados Unidos que fue Von Braun, el padre de la astronautica también americana y fue tan verídica esta película que el propio Adolf Hitler quiso eliminarla para no dar idea a los aliados de generar a su vez sus propios cohetes. Fijaros el modelo Lumière que tenemos en este caso y encima inventor. De hecho, la película que dio fama o dio idea al proyecto aeroespacial americano de usar la cuenta atrás fue esta Destino a la Luna que también usó la famosa cuenta atrás de 1 a 10. De hecho, uno de los asesores de esta película participó en la película alemana. Bueno, que es un MacGyver. Pues justamente este espía científico es tan famoso que fue capaz de crear una palabra que el propio diccionario la ha tomado como referencia que es hacer un MacGyver. Es decir, con 4 o 5 cosas se pueden generar muchísimos instrumentos, aparatos científicos. Yo no pongo mucho en las aulas porque realmente aunque sea una espía no usa armas usa ciencia para salvar cualquier tipo de obstáculo. Aquí tenemos diferentes escenas con sus famosos ingenios. por supuesto algunos pausibles, otros prácticos, otros realmente no tienen práctica posible. La tabla periódica. Pues señores, hay dos películas y más que han inventado una palabra que es básicamente el unoptamium, el elemento ficticio creado en las películas, el elemento cintomente. Justamente es un elemento que se genera en muchas películas para indicar que tenemos una sustancia imposible con unas propiedades físicas y químicas que no tienen ningún tipo de rigor científico pero se ha tomado como referencia en el cine. En Avatar, por ejemplo, justamente toda la trama se basa en crear minas y buscar este famoso mineral para generar energía en la Tierra. pero lo bueno no es eso, es una matriz de tungstenio y titanio a temperaturas y pez frías que absorbe el calor, la presión, aquí los principios de la termodinámica están totalmente rotos. ¿Pero qué ha hecho la ciencia? Bueno, anda, pues hacemos una cosa. Vamos a usar este, inoptamium, que sería un poco la traducción en castellano, inobtenible, imposible de elaborar. Pues, con una cosita, por favor, España también tiene sus buenos científicos, de hecho, tres elementos fueron descubiertos aquí, por españoles, platino, vanadio, con Suecia, pasa que ahí fallamos porque se adelantaron un poquito en cuanto a descubrirlo, y el volfráneo tungsteno, que ahora tenemos problemas con el nombre, volfráneo tungsteno, y ahí dejó la idea, y ahí tenemos, por ejemplo, el extracto de justamente el descubrimiento del volfráneo aquí en España. Hombre, por lo menos un octáneo tiene un cierto perfil español. Y lo bueno es esto, que hay unos científicos que han obtenido una nueva sustancia para generar una especie de carcasa para un objeto que usan en astronomía, de hecho, es una especie de resina con estercianato y que han hecho bautizarlo como usando el cine y no, daño, al final, un elemento que era ficticio, cinéfilo, ha pasado a la práctica científica. Bueno, señores, el teléfono móvil y las tablets ya el cine las propuso. En 2001, ya Kubrick planteó esa opción en su película 2001 y en Star Trek casi solo falta que busque la Wi-Fi y os dais cuenta. Dice en la leyenda que incluso el inventor de los móviles se fijó en la película para tomarlo como modelo de lo que sería el dispositivo futuro. Y el teletransporte, el concepto de teletransporte lo inventaron en Star Trek. Señores, por presupuesto, no obtienen dinero para generar naves espaciales, efectos especiales que viajaran muy rápido. Señores, ¿qué hacemos? Teletransporte. Una persona pasa a otro sitio y el gasto va a ser lo mínimo posible. Y ahora, lo contrario. ¿Y qué ha hecho también el cine por la ciencia? Pues, señores, todos conocemos años 80 esta película, esta serie, La bola del cristal, que fue, señores, precursora en muchas cosas. Movida medileña, lo que es la parte social de la juventud, pero también científica. Yo aún me acuerdo de la famosa canción Coulombio con Coulombio, me importa un vacío, me pego un voltio. Luego ya conocemos que son unidades electromagnéticas de la física. E incluso, tengo unas escenas aquí que aparece una EM que en mi época yo, esto que será, Dios mío, y ahora puedes saber un poquito y anda, pues su sustrato científico sí que aparece. MC cuadrado, la famosa frase, la bruja vería. Breaking Bad, fijaros, de los 80 a los 2020, es decir, la ciencia sigue usándose. Mirad, esto es importantísimo, película, Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, un precursor en el uso de la ciencia en las películas. Él quería hacer las películas tan rigurosamente fiel que no quiso usar focos luminosos, quería usar luz natural de velas. ¿Qué ocurría? que a la hora de filmar no podía, quedaba borroso, no había luz suficiente para poder impregnar toda la película. ¿Qué hizo? Muy sencillo, se fue a NASA y pidió un dispositivo que pudiera captar la luz de las velas y poder concentrarla luego en sus películas. Señores, ahí tenemos la lente que usó, usa el luz natural mediante dispositivos que pidió a la NASA. Película Hulk, ahí se vea, pues señores, en la película Hulk, rayos gamma que lo convierten en el famoso gigante verde, pues usa como referencia un objeto que existe, la famosa gamma esfera que es un detector de rayos gamma. Fijaros en la estructura de la gamma esfera que por cierto usa los rayos gamma del espectro electromagnético con alta frecuencia, peligrosos por supuesto y se puede ver en la parte derecha el aparato de la película que usa de referencia y de fuente la original científica. Por supuesto, estos aparatos no solo son importantes, los propios científicos han sido asimilados por el cine. Ahí tenemos a Einstein. ¿Qué ocurre? Todo científico que queremos en las películas que sean o parezcan supersabios tiene que tener pelo blanco, bigote si puede ser y gafas. Ahí tenemos dos ejemplos. El derecho por supuesto español. Y mirar, esto es verdad, se dice que el propio George Lucas para generar o crear al famoso Yoda maestro intentó darle un aire de sabio los que hizo justamente tomar como referencia al señor Albert Einstein. Hasta los mismísimos Beatles en su película Yellow Sun Marine en escenas usan en su psicodelia y psicodélica película pues conceptos por supuesto tipo Méliès fuera de contexto de la teoría de la relatividad de la química por razones obvias y del espacio y el tiempo. Y por supuesto hay una leyenda que enlaza perfectamente ciencia y ciencia. Hay una leyenda que dice que hubo una conversación entre Albert Einstein y Marilyn Monroe y diferentes películas pues toman esa no sé si leyenda o historia para generar cine. Incluso señores la estrella de la muerte tan famosa tan espectacular pues de hecho dice Josucas que él no lo sabía pero luego a posteriori en el año principios de los 80 se hicieron fotografías de dos satélites de Saturno sobre todo Mimas y de Japeto pues ¿qué ocurre o qué hay de similitud entre Saturno Herschel que fue el que los observó por primera vez y la estrella de la muerte? Pues señores ahí los tenemos. Justamente Mimas tiene un impacto de meteorito que por favor se parece mucho al cañón de la estrella de la muerte y no solo eso Japeto tiene también una especie como de arco ecuatorial que parece que el señor Lucas lo copió él dice que no que eso fue por su cuenta generado y luego por casualidades de la ciencia cine pues conseguimos casi similitudes ahí tenéis fotografías de la estrella de la muerte y además es que parece realmente que están inspiradas esta última por ejemplo es del 2005 y se ve justamente el impacto justo en el medio y hay un un pico justo en la parte intermedia del cárter llamado Clarter Herschel por supuesto todo tiene su parte científica e incluso actualmente se están usando instalaciones científicas de la NASA y de otros sitios como plató para hacer películas no es que generen los platós usan las propias instalaciones científicas para darle más similitud o veros similitud a las escenas Star Trek en la oscuridad pues está filmado una serie de escenas en las instalaciones del NASA No solo eso ahí tenemos escenas de la película que realmente no son decorados son instalaciones auténticas en los Vengadores lo mismo justo al comienzo de la película hay una zona de Sir que está haciendo diferentes experimentos y de repente están usando justamente otras instalaciones de NASA exactamente una cámara de vacío con todo lo que es la explicación correspondiente por supuesto recordemos esto tiene su parte lúdico y su parte didáctico científica no se puede tampoco explicar las cosas sin luego darle la raíz el apoyo y el sustento científico nos quedaríamos en la mitad por ejemplo habla también Tony Stark del concepto de barrera de Coulomb un concepto científico a nivel cuántico muy importante pero poco conocido no solo eso hay páginas web que generan simulaciones de calcular las barreras de Coulomb de diferentes opciones atómicas con el efecto túnel en su última película Vengadores Endgame usa también otro concepto que es la banda Chicoso Instante Meliés pone banda Moebius no la banda se llama banda Mobius Moebius fue un famoso diseñador y dibujante de cómics que muchas veces se confunde con el auténtico Moebius e incluso generamos la fluctuación cuántica con la escala de Planck tenemos aquí un modelo Lumière perfecto a la hora del estudio en las aulas por ejemplo de todo lo que es la mecánica cuántica e incluso dice que sigue la proposición Deus pues buscando tenemos que hay un científico que es pionero en la computación cuántica que además tiene una frase que es quizás perfecta para estas películas todo lo que sea posible según la física está al alcance de nuestra especie y aquí tenemos la cámara de vacío donde se ha hecho la serie de la película la ciencia al servicio del cine no son decorados son instalaciones para acabar esta parte simbiosis perfecta entre cine y ciencia los propios científicos son guionistas y asesores de las películas son tan importantes tan partícipes y tan protagonistas como el resto ahí tenemos dos películas clave de los últimos diez años Marte e Interestelar de hecho Interestelar en una revista de cine salió votada como la mejor película de la década de la década pues justamente todos podemos conocer aquí tenemos la escena perfecta de cine el director Christopher Nolan el científico Tim Thorne hablando y analizando los aspectos científicos de la película no solo eso señores el agujero negro es un concepto de antiguo pues el cine sirve muy bien para estudiar la evolución del agujero negro al principio que era pues eso un círculo negro y poco más hasta que después de diferentes películas y series por ejemplo espacio 1999 una serie de los años 70 veis un simple círculo negro sin más especificaciones llega Kid Thorne con Interestelar y nos transforma la realidad y genera un agujero negro como marcan los cánones físicos Gargantúa de hecho por supuesto las pizarras siguen siendo fundamentales pues este señor hizo el diseño del agujero negro que ya no se parece mucho a los clásicos de las películas un simple embudo negro un agujero y poco más señores la ciencia al servicio del cine una película yo considero clave a la hora incluso de impartir y de enseñar la ciencia en las aulas de cualquier nivel desde primaria hasta la facultad incluso por supuesto recordar tenemos luego la parte científica hay que explicar todos estos conceptos el concepto de agujero de gusano todo lo que es la parte de espaciotiempo y señores fíjense hasta donde ha llegado interestelar que una serie de dibujos animados de hace dos años tres años historias corrientes ya dibuja el agujero negro según el modelo de interestelar ya nos acercamos al modelo físico más adecuado al concepto de agujero negro y hablamos de una serie de dibujos animados con su correspondiente efecto llamado espaguetización la gravedad no afecta igual a un extremo que a otro genera una especie de alargamiento de la materia llamada espaguetización pues por el símil con el espagueti pero este concepto usado en una serie de dibujos animados bueno los Simpsons son otoclásicos de hecho los violistas son matemáticos físicos e incluso hay neurocientíficos y expertos computacionales y por supuesto habría que hacer una sesión solamente para los Simpsons por toda la ciencia que tiene en su interior hay hasta un libro que recomiendo que es los Simpsons y las matemáticas sencillamente antológico siempre hay hasta charlas anuncios artículos de los Simpsons un ejemplo ahí se ve como en la escena están firmando un talón pero justamente la cantidad que aparece a la derecha es una cantidad que está puesta no al azar sino intensivamente se trata de la constante de Faraday que es muy utilizada en electroquímica y por supuesto ahí tenemos otro ejemplo una mente maravillosa ¿de acuerdo? con el famoso Nash dando instrucciones a nuestro actor Russell Big Bang el Big Bang por supuesto la teoría del Big Bang esta serie está bien icónica aunque es verdad que aunque tiene mucha física yo casi más la considero modelo Méliès según qué episodios y modelo Lumière según qué episodios pero por ejemplo esta serie tiene también asesores científicos muy renomblables y además hay una escena que yo la recomiendo que se llama La canción de Bernadette es un compendio y un resumen de toda la física del siglo XX y XX se pone en cualquier clase y explica desde la ciencia a la computación a la bomba atómica a los isótopos a los átomos etcétera y a por ejemplo vamos un poco ya a centrarnos ya para acabar cómo sería el modelo didáctico del cine en las aulas pues por ejemplo recordemos el famoso modelo de gracia supongamos que un fenómeno aunque parezca imposible fuera posible en qué condiciones habría que hacerlo un ejemplo Jumper es un chico que hace se teletransporta instantáneamente de un lugar a otro de la tierra supongamos que pueda hacerlo supongamos que obviamos la imposibilidad de lo que es desintelación de la materia y volver a construirla que rompe todos los principios pasados presentes y futuros de lo que es la mecánica cuántica Heisenberg Schrödinger y demás científicos supongamos que pueda hacerlo y que aparece materialmente pues hay un pequeño detalle en las películas que es que no se vería el personaje el personaje no tendría que estar en la película pero ¿por qué? vamos a verlo la tierra vamos a considerarla una esfera claro si el personaje está en el ecuador la velocidad angular es la misma más o menos en todo el órbito terrestre pero la lineal depende de la latitud de cada uno de ellos por ejemplo usando fórmulas básicas de movimiento circular y de latitud obtenemos que la velocidad lineal de una persona que estuvo en el ecuador sería de mil más o menos mil seiscientos setenta kilómetros por hora en Mérida que está a una latitud de treinta y ocho con cincuenta y cuatro casi treinta y nueve su velocidad saldría lineal de mil trescientos sesenta y ocho hay una diferencia de unos trescientos kilómetros por hora es decir que cuando apareciera hay una aparecería con una velocidad de trescientos kilómetros por hora sería aparecer y de repente desaparecer pues aquí tenemos un modelo muy práctico para usar el famoso milagro de gracia y que explica muy bien todo el proceso con todo lo que son las fórmulas correspondientes con demostraciones por supuesto sin contar el principio otro ejemplo Superman hay una escena en la cual rompe tres leyes mínimos de Newton pero supongamos estado de gracia que puede volar de hecho Superman en los seriales de los años treinta no volaba saltaba no podía volar era como un anatema filosófico religioso ningún ser humano podía volar era algo divino solamente de seres divinos luego ya con el tiempo empezó a volar supongamos que vuela ¿qué es lo que pasa? pues si salta James Cacalios el famoso señor del estado de gracia hizo los cálculos supongamos que salta a una altura de cincuenta metros ¿con qué fuerza tendría que aparecer? veinticuatro mil newtons es decir básicamente esta escena es la única que cumple con el famoso principio cuando sale Superman hacia arriba es impulsado tercer principio él genera la misma fuerza en el suelo es decir que la zona alrededor de Superman tendría que estar totalmente resquebrajada y justamente es lo que aparece en la escena se ven justamente las ondas sísmicas generadas por el impulso de Superman estado de gracia muy bien hecho otro ejemplo Lumière si Superman supera los mil doscientos cuarenta por hora ¿qué va a ocurrir? que supera la velocidad del sonido ¿no? entonces tendría que verse el famoso efecto del munsonico y en esta película cada vez que rompe esa barrera aparece de manera espectacular aquí tenemos ejemplos reales que realmente es un fenómeno que realmente se produce otro ejemplo que yo lo hago mucho en clase el efecto ¿qué significa esto? ¿por qué los dragones cuando exhalan fuego abren la boca y Superman el superaliento helado cierra la boca? todo el mundo puede hacerlo cuando exhalamos aire por la boca abierta es caliente cuando hacemos fuerte cerrada es frío pues justamente usamos ese fenómeno el efecto Jules Thompson estas películas vamos a darle un diez en ese sentido pues básicamente este fenómeno llamado Jules Thompson explica este fenómeno a partir del concepto de presión y velocidad de los gases justamente es un buen modelo para explicar por qué al soplar Superman con la boca cerrada enfría y un dragón dentro de lo que puede hacer tiene que usar la boca abierta para que salga fuego luego hay más teorías hay más teorías el efecto Venturi sería otro fenómeno que explicaría este fenómeno vemos que hay un sustrato científico que puede explicar ese fenómeno e incluso la famosa escena de los Star Wars los famosos Parsec o Parasegundos que son fallos que tienen las películas pues también tiene su correspondiente modelo para poder explicarlo y así tenemos muchísimas explicaciones para muchos fenómenos científicos como modelo y como herramienta en la ciencia otro ejemplo el paralaje uno puede únicamente con el dedo guiñar un ojo y cerrarlo y el dedo aparentemente se mueve pues eso es el paralaje de donde viene el famoso Parasegundo erróneo que en castellano traducimos mal incluso las propias armas láser tienen su correspondiente modelo de gracia ¿cuáles están bien aquí? pues aquí están bien las inferiores y las derechas la fuga de Logan y Galáctica ¿por qué? porque si son rayos láser es que no tendría que verse entre que va muy rápido y necesita un soporte gaseoso para poder verse es que no pueden verse sin embargo las de la galaxia se ven y van muy lento ¿por qué? porque según George Lucas no son lásers son plasma blaster dan un nombre para poder evitar ese pequeño inconveniente además ahí tenemos todo lo que es fases blasters Star Trek también bueno anda no deja de ser una posible explicación al menos no es luz por supuesto tenemos todo lo que son los principios incluso señores si es láser si es luz no puede ser el retroceso tercer principio de Newton por favor se nos fue la porra bueno y ya siempre recomiendo que en cualquier película usa las pizarras las pizarras básicas en cualquier herramienta didáctica porque aparecen justamente escritas muchas fórmulas escondidas que son muy útiles a la hora de utilizar en las aulas por supuesto en cualquier película aparece y en esta señores vemos la evolución de la ciencia no solamente la del cine misma película dos versiones diferentes tenemos básicamente más de 50 años de diferencia en una que es última tonal de la Tierra de 52 se ve en la pizarra lo máximo que había en esa época de física y se ven como ecuaciones potencias factoriales es verdad que aparecen alguna otra ecuación de problemas de n cuerpos de dinámica celeste pero señores vamos a la última y vemos que no tiene nada que ver estamos usando justamente ya fórmulas de la teoría general de la relatividad y del concepto de la geoscura la propia película muestra el reflejo de la evolución científica aquí tenemos todos los procesos y por supuesto yo también uso mucho los carteles de las películas que algunos son buenos otros son tipo Melies por ejemplo este este es icónico una mente maravillosa sobre un matemático economista famoso por ser ganador del premio hay un fallo gordísimo aquí que uno se fija en el medio y aparece pi que está entre 0 y 1 pero si pi es 3,14 15,92 pues hay un fallo muy gordo ¿cuál fue el fallo según explicaron luego los guionistas de la película? que es que ellos sabían que eso no era pi ¿qué ocurre? que eso realmente es pi de probabilidad y estadística de fenómenos que puedan ocurrir o no pero pi quedaba muy fe una pi ponemos pi que queda más bonito pues en vez de pi que está entre 0 y 1 pusieron pi que parece que queda mucho más bonito y de ahí se dio cuenta y es un icono del modelo Melies como digo yo ahí lo tenemos esto lo que pongo yo en clase luego doy ya la idea y luego explicamos el sustrato científico ahí tenemos modelo Lumière película pi aquí está parece yo ya me fijé yo si estaba bien puesto los dos decimales si están bien puestos ¿eh? señores GATACA no es ni galaxia ni ATACA son las siglas de justamente las bases nitrogenadas guanina, adenina timina, citosina bases de todo lo que es el ADN humano pues uno que sepa de ciencia solamente con el título ya puede deducir de que va la película velocidad terminal pues también hay un concepto y este es muy famoso que es que aunque parece mentira cuando caemos de una altura no siempre estamos acelerando llega un momento que el propio rozamiento de la atmósfera frena la caída y nos caemos con velocidad caemos igualmente con velocidad constante incluso hay teorías que hablan de los gatos que justamente usan este fenómeno para en teoría evitar ser muertos aquí tenemos más películas luego hay un imperiano este me gusta el título el título solo el título la película ya no tiene que ver con la ciencia pero el título sí la soledad de los números primos usa un concepto matemático en un trasfondo social pero es muy adecuado otra película la teoría de la termodinámica ojo señores yo veo la primera y eso no es la ley de Newton no es la ley de la termodinámica pero bueno luego sí luego en la película usan fundamentos termodinámicos más adecuados e incluso Alien el octavo pasajero que pone arriba en el título en el espacio nadie escucha un concepto físico del sonido que no puede transmitirse por medios materiales como eslogan de una película ojo de terror maravilloso espectacular y hay diferentes versiones pero todas hablan del sonido como posibles casos la gravidad artificial también es importante es decir ¿qué tipo de nave espacial científicamente hablando si fueran posibles de construir serían más adecuadas? pues tipo grande 2001 que es un movimiento más lento o tipo 2000 2010 que es un movimiento más rápido pues señores todo esto se explica y por supuesto recordemos siempre recuerdo el concepto gracias señor Catalio milagro de gracia pues con todos estos procesos tenemos una herramienta importantísima a la a la hora de poder explicar la ciencia darla a conocer por supuesto primero darla a conocer y luego darle un sustento un sustrato una base científica porque por supuesto no sirve tampoco quedarse en la imagen en el espejismo hay que ir al fundamento científico y tomando las palabras de un músico que todos conocemos Antonio Vega antiguo que por cierto empezó la carrera de físicas era un enamorado de la ciencia hizo una canción que yo recomiendo que pueda que la escuche por internet o se la tiene a mano que se titula exactamente una décima de segundo y dice en una de sus tropas es que no hay nada mejor que imaginar la física es un placer es que no hay nada mejor que formular somos coordenadas de un par Antonio Vega pues yo creo que con esta exposición podemos dar porque concluida la maravillosa herramienta que es el cine para la gente muchísimas gracias para la gente que es el cine es que el cine es que el cine ya es que el cine